El siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que sólo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Informe RCR presenta Titulares de la mañana Con Pedro García Otero Tenga muy buenos días, seis veintitrés minutos de la mañana hacen dieciocho, diecinueve grados en el Valle de Caracas es un hermosísimo amanecer el de este primero de septiembre de dos mil veintidós sean bienvenidos a los titulares de RCR setecientos cincuenta M y seguimos muy pendientes pues durante la jornada de hoy de las andanzas del señor Armando Benedetti embajador del gobierno de Gustavo Petro del gobierno colombiano en Venezuela ayer ha dicho Armando Benedetti en lo que sin duda es un duro golpe para la oposición venezolana que será la directiva de Maduro la que gestionará monómeros así lo reveló el embajador colombiano se lo dijo a EFE el embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti reveló que monómeros será administrada por la junta directiva inscrita por Nicolás Maduro tras más de tres años controlada por el opositor Juan Guaidó después de varias semanas de especulaciones sobre el control de la filial de petróleos de Venezuela el embajador aseguró en entrevista a EFE que la decisión está tomada y que la única opción es que vuelva a manos del gobierno de Maduro ya que es el presidente que reconoce Petro a diferencia de su antecesor Iván Duque que identificaba a Guaidó como mandatario interino el presidente Petro al reconocer a Maduro reconoce que el dueño es el gobierno venezolano eso ha traído alguna complicación con Estados Unidos pero siempre dijo a Estados Unidos a sus embajadores y a sus consejeros económicos que monómeros se va a vender se va a devolver a Venezuela de acuerdo con nuestra reglamentación aseguró Benedetti el diplomático quien prefiere que lo definan como político ya que los embajadores le parecen unos tipos tontos por cierto, los embajadores hablan bastante menos de lo que habla Armando Benedetti anoche en el programa de Jaime Bailey recordaba a Jaime Bailey quien tiene una memoria prodigiosa que Benedetti ya estuvo en Caracas en 2010 y fue el primer negociador con Hugo Chávez de Juan Manuel Santos ustedes saben que Benedetti ha pasado de ser estuvo en el gobierno de Uribe estuvo en el gobierno de Santos y ahora está en el gobierno de Petro o sea, es un tipo obviamente habilidoso para la política o para acercarse al poder bueno, el diplomático a quien los embajadores le parecen unos tipos tontos a veces es mejor quedarse callado y parecer tonto que hablar y no dejar dudas reiteró que monómeros no será un problema en las relaciones de Colombia con Venezuela sino al contrario son numerosos los opositores que salieron de Venezuela y se erradicaron en Colombia entre lo que consideran una persecución política del gobierno de Maduro dice Efe lo que consideran una persecución política del gobierno de Maduro así lo define Efe una situación que ha llevado al vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello a expresar públicamente su deseo de que sean extraditados para ser juzgados en su país ante su petición el presidente colombiano respondió de inmediato a través de su cuenta de Twitter Colombia reconoce el derecho a asilo y refugio ocho palabras claras y contundentes que evitaron que el tema fuera más allá y que Benedetti aplaudió y así se lo transmitió al propio chavista durante su primera visita a Venezuela que concluyó ayer en 72 horas dio un giro de 180 grados Benedetti en la política entre Venezuela y Colombia obviamente con instrucciones de Petro pero claro esto es el tema de la fijación de la agenda Benedetti lanza los mensajes claves y ya no los tiene que lanzar Petro ya son hechos cumplidos y ya está le evita el posible costo político a Petro hablé con él dice Benedetti Cabello y le dije hay que ponerse en un lenguaje optimista que esto sea alegría que sea carnaval deja las frases negativas Petro le respondió muy bien que todo aquel que pidiera así asilo político iba a tener la garantía vamos a respetar la legislación no por restablecer las relaciones diplomáticas vamos a extraditar a todos los que ella los que ellos quieran explicó según Benedetti también es maduro el que está poniendo impedimentos para la reapertura de la frontera pidió que fuera más despacio y mostró su preocupación por el narcotráfico Benedetti no conforme con la respuesta reiteró yo voy a tratar de insistir y esta nota de efecto Cocuyo nos dice algo que Benedetti le dijo que es fundamental porque aparentemente maduro le dijo no bueno es que el tema son las mafias etcétera y entonces Benedetti le respondió con algo que es muy cierto eso es el cuento de Benedetti le respondió con algo que es muy cierto y le dijo pero para el tema de las mafias es peor la frontera cerrada que abierta con la frontera abierta hay menos mafias y tiene toda la razón yo les dejo esa frase ahí porque bueno ustedes entenderán el porqué yo les dejo esa frase ahí ciertamente con la frontera abierta va a haber menos posibilidad de que las mafias actúen que con la frontera cerrada el AISAMI le insistió al gobierno de Petro que le devuelva monómeros al régimen chavista esto es una previa de las 3 y 11 de la tarde de ayer tal vez que el AISAMI consideró este miércoles lógico que el régimen de Nicolás Maduro retome el control de la empresa monómeros una filial de PDVSA en Colombia devolvemos un activo que le pertenece a los venezolanos devolvemos devolvernos un activo que le pertenece a los venezolanos creo que está dentro del comportamiento de un gobierno que está actuando con cuatro dedos de frente eso es un activo de Venezuela jamás y nunca tendría que haber estado en manos distintas a su dueño legítimo dijo el ministro de Petróleo del servicio de Maduro en un desayuno con periodistas el funcionario chavista se reunió el martes con el nuevo embajador ante Venezuela Armando Benedetti con quien revisó otros temas de interés estratégico entre los que mencionó una eventual alianza para la comercialización del gas hacia el vecino país lo demás de esta nota es relleno es contexto estas son las declaraciones de Benedetti que les acabo de leer y el embajador colombiano que también está dicho en la primera nota reveló una complicación con Estados Unidos por el traspaso de monómeros a Maduro pero bueno esta es finalmente la misma nota de F que les acabo de leer que tenía efecto cocuyo en tanto el régimen de Nicolás Maduro suspende el registro de bioseguridad obligatorio para viajeros esto duró un mes el régimen de Nicolás Maduro anunció este miércoles la suspensión del registro de bioseguridad obligatorio para pasajeros afirmando que facilitar el ingreso al territorio facilitará el ingreso al territorio e indicando que se mantienen los esquemas de vacunación completa y pruebas PCR negativas para entrar al país es decir para entrar al país usted muestra el cartoncito con sus tres por lo menos dosis o muestra una PCR negativa en un comunicado al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil informó que a partir de este 31 de agosto queda sin efecto el registro y presentación del pase viajero de bioseguridad sistema automatizado bioseguridad con el objetivo de facilitar los protocolos de ingreso al territorio nacional para la prevención y atención del COVID-19 en este sentido el pasajero al momento de su chequeo en origen debe presentar únicamente el esquema de vacunación completo y o prueba PCR con resultado negativo a su arribo a Venezuela deberá acatar las indicaciones de las autoridades sanitarias el pase viajero de seguridad duró un mes fue implementado el 1 de agosto para los que los viajeros que desearon ingresar a Venezuela se registraran en la plataforma y uno dice bueno ¿cómo hacen una política pública que dura un mes? para esa política pública se diseñó por ejemplo una página web se le dio hosting a una página web todo eso cuesta dinero no mucho pero cuesta dinero entonces después de un mes tú suspendes algo ¿con qué criterios se toman las políticas públicas en Venezuela? ¿con qué previsión digamos de largo plazo se toman las políticas públicas en Venezuela? es un ejemplo pequeño ya les digo cuesta poco dinero pero aún así ese es un dinero que se pudo haber utilizado no sé en reparar un hospital en reparar un piso de un hospital no sé lo que haya servido pero duró un mes no hay manera de que una política pública dure un mes y sea algo coherente 6.32 minutos solo falta una autorización para que se reanuden los vuelos entre Venezuela y Colombia y ojalá sea muy pronto ante la reanudación de las relaciones entre Venezuela y Colombia el presidente ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela Humberto Figuera informó que el siguiente paso debería ser que el gobierno levante la prohibición a volar entre Venezuela y Colombia y por supuesto estamos hablando del gobierno venezolano Figuera refrescó que Colombia ya accedió en la autorización de sus líneas aéreas para la reposición de los vuelos hacia Venezuela en ese sentido el presidente el presidente de ALAB recordó que la aerolínea venezolana Láser también presentó la solicitud para la reanudación de los vuelos con destino a Colombia y el banquero venezolano Julio Herrera Bellutini de apellidos ilustres de ProSapia en este país se entregó al FBI esta tarde será su vista inicial por el caso contra la exgobernadora Wanda Vásquez el banquero venezolano Julio Herrera Bellutini se entregó este miércoles en las oficinas del negociado federal de investigaciones Dios mío el negociado dejen de traducir con Google News por favor con Google Translator por favor la oficina federal de investigaciones FBI por sus siglas en inglés en San Juan para enfrentar los cargos relacionados al caso contra la exgobernadora Wanda Vásquez Garcet la visita está pautada para la 1.30pm por videoconferencia de la magistrada Giselle López Solera en días recientes Herrera Bellutini presentó a los tres abogados que lo representarán en el caso de acuerdo con mociones públicas presentadas en el expediente una de ellas es la abogada Lilian Sánchez quien tiene su oficina en Miami Florida Sánchez quien tiene una carrera de tres años que incluye haber sido fiscal federal cobró notoriedad en 2008 será de 30 años porque Dios mío qué mal escrita está esta nota cobró notoriedad en 2008 cuando fue parte de la defensa legal de Jeffrey Epstein acusado por abuso sexual de una menor de 14 años de edad mientras por Herrera Bellutini también compareció otro abogado con práctica en Estados Unidos Michael Zweibach con sede en Los Ángeles California en su moción indicó que fue contratado personalmente por el señor Herrera para proveer representación legal en relación con el caso referido que está ante el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico por su parte la licenciada Sonia Torres Pavón será la abogada de Herrera Bellutini en Puerto Rico Herrera Bellutini era uno de los coacusados en quedar bajo custodia del FBI en relación con este caso pues se encontraba en Londres Inglaterra cuando el gran jurado emitió las acusaciones Vázquez Garcel fue arrestado el pasado 4 de agosto por agentes del FBI en su residencia en Río Piedras el otro el otro acusado en el caso el ex asesor de Herrera Bellutini ex agente del FBI Mar Rossini se entregó a las autoridades el 9 de agosto luego de viajar desde su residencia en Madrid España y yo no sé por qué todos los corruptos les gusta tanto Madrid según la acusación del gran jurado federal los tres conspiraron para que Vázquez Garcel recibiera aportaciones a su campaña a la gobernación de parte del banquero con la ayuda de Rossini a cambio de que la entonces funcionaria sacara a George Joyner de la oficina del comisionado de instituciones financieras para así poner fin a la auditoría que había detectado transacciones sospechosas en cuentas del banco de Herrera Bellutini estos son dos apellidos insisto muy ilustres de la godarria caraqueña ayer por cierto alguien me decía una persona con conocimiento directo por relación familiar con Alejandro Betancourt me decía que ciertamente como yo había dicho en el programa de la mañana que eso de llamar a Alejandro Betancourt Leopoldo Alejandro Betancourt López no tenía ningún sentido los Betancourt además emparentados con los convict que son de que están involucrados en la misma historia de los bolichicos son pues de lo que muy atinadamente o en algún momento se llamó en este país la godarria valenciana son gente de la más alta sociedad valenciana y Leopoldo López sencillamente es una persona que su familia viene de un entorno de clase media alta esa barrera es mucho más difícil de pensar esa barrera que lleva no sé de la castellana el country club hay una barrera que es mucho más difícil de franquear de lo que uno piensa ¿no? entonces bueno esta señora me decía estaba muy ofendida me decía ella es familia obviamente es familia de Betancourt familia lejana me decía no pero esos López de Leopoldo López no tienen nada que ver con nosotros y esto se hace sin ninguna intención ni de desmentir a la ISAMI ni de defender a Leopoldo López sino con la simple intención de que las cosas se digan como son pues lo que es verdad es verdad si a mí esa señora me hubiera dicho en efecto Leopoldo López y Alejandro de Cancursón Primo yo lo hubiera venido a decir a este programa una persona en la que creo por cierto me parece una persona seria TSJ inadmite una de las demandas contra el instructivo salarial del ONAPRE por considerarlo inexistente inexistente fueron a buscar protección social para sus ingresos protección para sus ingresos y terminaron multados y acusados de desestabilizar la paz social esto fue lo que le ocurrió a los 20 funcionarios jubilados y pensionados del Ministerio Público que acudieron ante el Tribunal Supremo de Justicia para solicitarle que dejara sin efecto el instructivo dictado en marzo pasado por la Oficina Nacional de Presupuestos que contiene el cuestionado proceso de ajuste del sistema de remuneración en la administración pública convenciones colectivas tablas especiales y empresas estratégicas y yo no tengo muy claro por qué esto sale ayer porque ya había salido una vez algo muy parecido no sé si es que es otra otra solicitud a la que le aplican la misma respuesta o que se había anunciado la sentencia y la sentencia salió ayer no sé no sé por qué está saliendo esto hoy la sala político administrativa en su sentencia número 444 declaró inadmisible el recurso de nulidad contra el texto señalado de provocar una reducción significativa de los ingresos integrales de millones de funcionarios públicos por cuanto modifica los porcentajes de las primas y bonificaciones previstas en las distintas contrataciones colectivas la razón los accionantes no presentaron el documento impugnado lo cual efectivamente es causal de inadmisibilidad de un recurso de nulidad es exactamente la misma moción si la sentencia se hubiera limitado a decir esto no habría razones para comentarla yo creo que esto viene de acceso a la justicia pero no lo dice la patilla no obstante luego de señalar que la demanda de nulidad no incorporó copias del acto impugnado la sala de manera sorprendente pasó a hacer varios señalamientos sobre el supuesto instructivo citando varios casos de la doctrina extranjera sobre el acto jurídico inexistente que no son aplicables al instructivo ya que evidencia clara sobre su existencia e incluso testimonios de diputados oficialistas defendiéndolo aun así el máximo juzgado consideró que el texto es inexistente y que no puede anular lo que no existe por lo cuanto no consta que haya sido dictado por la ONAPRE según los requisitos previstos en la ley para que se pueda tener como un acto administrativo o legal como el ahora negado instructivo se dio a conocer por parte de los funcionarios de la ONAPRE quienes exigieron su cumplimiento a las universidades nacionales y otras entidades públicas ahora corresponde a ellos confirmar esa supuesta inexistencia lo que hasta la fecha no ha ocurrido es decir la sala político-administrativa niega que el acto exista mientras en la ONAPRE guarda en silencio al respecto de hecho luego de meses de protesta nunca negaron que se les estaba culpando de algo que supuestamente no hicieron kafkiana es la mejor descripción de esta situación bueno hay que leerse el juicio de Kafka ¿no? el proceso yo lo tengo por aquí en la biblioteca lástima no poder levantarme y mostrárselo de otro gran libro el proceso de Kafka ¿cómo llegó a esta conclusión el organismo rector del Poder Judicial? no lo aclara en el fallo redactado por el magistrado con casi 12 años de servicio en el TCG en el TCJ Malaquías Gil es más la sala no se queda allí y denuncia que la acción rechazada guarda estrecha vinculación con la matriz comunicacional que se ha venido creando en los últimos meses pretendiendo imputar a la ONAPRE en fin al estado venezolano en un acto cuya autoría no ha sido demostrada es decir el TCJ es un bufete al servicio del oficialismo y está ahí para defender a la ONAPRE no para defender a los ciudadanos educadores trabajadores sanitarios que continuarán piden continuar las protestas hasta que se cumplan sus peticiones representante del sindicato de profesores y maestros del distrito capital Edgar Machado recalcó que a través de esta lucha buscan el pago de la deuda de 280% y que se respeten sus contrataciones colectivas dice la nota de el pitazo un grupo de pensionados jubilados y educadores se concentraron este miércoles 31 de agosto frente a la sede del impasme en Caracas para exigir una vez más la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto cuidado los imputan señores el recurso de amparo contra este documento fue declarado inadmisible por el Tribunal Supremo de Justicia pero los gremios denuncian que cada 15 y último presencian sus efectos en los salarios motivo por el cual aseguran que no dejarán de protestar hasta que sea anulado vamos a seguir en las calles protestando dijo el representante del sindicato de profesores y maestros del distrito capital Edgar Machado durante la presentación de una clase magistral donde recalcó que a través de esta lucha buscan el pago de la deuda 280% que respeten sus contrataciones colectivas y que les brinden seguridad social a través de la reactivación de los servicios médicos del IPASMED el llamado a todos los trabajadores jubilados y activos tenemos que tomar la calle y reclamar de una manera contundente para que el gobierno de Maduro cumpla indicó Luis Cano representante del Frente Amplio Unido en defensa de los jubilados y pensionados recalcó que en los últimos meses los pensionados y jubilados han visto como sus pensiones se devaluaron y de 30 dólares decretados como aumento salarial en marzo del presente año para finales de agosto solo cobran 14 dólares lo que se traduce en menos de 0.50 centavos de dólar por día con lo cual están por debajo del umbral de pobreza extrema decretado por la Organización de Naciones Unidas que establece que quienes cobran menos de 2 dólares no lo dice la nota se los digo yo diarios se encuentran bajo esta categoría ayer cerró el mes de agosto saben ustedes hoy es primero de septiembre cerró el dólar en algo así como en 7.87 el dólar oficial en 7.87 algo así no tengo la cifra en la cabeza lo que sí tengo claro es el porcentaje de devaluación durante el mes de agosto que fue de 37% el porcentaje de devaluación de la moneda el mes pasado familiares y de presos políticos exigen a la Defensoría del Pueblo que se cumple el debido proceso video es decir por cada les voy a decir por cada Bolívar que ustedes tenían en su bolsillo el primero de agosto hoy tienen 63 centavos en poder de compra para que después digan que la inflación no es un impuesto es el impuesto más dañino más pernicioso del mundo porque además afecta más a los más pobres si usted tiene mil Bolívares a comienzos de mes y a final de mes tiene 630 Bolívares usted está en una mala situación pero si usted tenía 100 Bolívares y a final de mes tiene 63 pero si usted tenía mil y tiene 630 usted está en una mala situación pero si usted tenía 100 y a final de mes tiene 63 está en una situación sensiblemente peor familiares de presos políticos exigen a la Defensoría del Pueblo que se cumple el debido proceso esto es una de las protestas que hubo ayer en Venezuela los familiares de los sindicalistas detenidos arbitrariamente por la 1 de agosto hasta la sede de la Defensoría del Pueblo para exigir que se cumpla el debido proceso esto es una nota de punto de corte Yorbelis Oropesa esposa del profesor Alcides Bracho informó que son dos las exigencias que están haciendo ante el organismo la primera es que les permitan el acceso a la copia certificada del expediente para que la defensa pueda actuar y en segundo lugar que nos den respuesta al petitorio que hicimos el 10 de julio para exigir la liberación de mi esposo y los otros 5 presos políticos que fueron arbitrariamente detenidos sin orden de allanamiento todavía no sabemos cuáles son los delitos reales que se les imputan precisó de igual modo Dianet Blanco esposa del trabajador humanitario Gabriel Blanco entregó una carta personal a la Defensoría del Pueblo para exigir que se cumpla el debido proceso Eduardo Torres abogado del Comité para la libertad de los sindicalistas presos también estuvo presente en la protesta pacífica que tiene como objetivo lograr que se cumplan los canales regulares aún estando detenidos ellos están asociados a organizaciones sindicales como la central así ellos están asociados pero para defender derechos dijo el jurista sobre los delitos de conspiración y asociación para delinquir de los cuales se les acusa a los 6 ciudadanos detenidos desde el pasado mes de julio Alcides Bracho Alonso Méndez Emilio Negrín Gabriel Blanco Néstor Astudillo Reinaldo Cortés son actualmente presos políticos y así lo dice esta nota de punto de corte en tanto Alberto News nos trae declaraciones de Nicolás Maduro de ayer Maduro apuesta por la producción nacional e invita inversionistas extranjeros para que vengan a trabajar la tierra venezolana señor no habrá suficientes venezolanos para esto nos invita que vengan a trabajar la tierra venezolana y luego bueno la vialidad agrícola no sirve no hay fertilizante se va la luz a cada rato la competencia desleal de productos importados que ingresan conserva aranceles mientras aquí te carga bueno la tierra paga pocos impuestos la producción agraria paga poquísimos o casi ningún impuesto pero lo que viene afuera más competitivo por todas las razones anteriores termina costando mucho más barato que la producción nacional nicolás maduro invitó la tarde este miércoles durante una jornada de trabajo dedicada al fortalecimiento del sector agrícola nacional a todos los inversionistas extranjeros que vengan al país a trabajar venezolana está rompiendo récord este año para producir soya maíz blanco y amarillo arroz frijoles gracias a las manos de los productores y productoras venezolana productora y exportadora de alimentos sostuvo maduro ante esto precisó venezolana productora y exportadora de alimentos por eso estamos invitando a los inversionistas estamos con un ciudadano brasileño e invito a todos los inversionistas de argentina brasil uruguay y ahora colombia a que vengan a trabajar la tierra venezolana y vengan a producir alimentos que vengan para exportar a colombia eso lo dijo maduro ayer en tanto en ecuador más de 324.000 migrantes podrán regularizarse venezolanos el gobierno de ecuador espera dar o renovar la residencia más de 324.000 venezolanos durante la primera etapa del nuevo proceso de regularización de inmigrantes que comenzará este jueves comienza hoy en un país que alberga a más de medio millón de migrantes y refugiados de venezuela es increíble como llenamos los países de al agua dos millones en colombia medio millón en ecuador un millón en perú medio millón en chile o más increíble 300 400 mil en argentina en brasil no se sabe pero también es un gentío o por lo menos yo no lo sé pero también es un gentío las fases del nuevo proceso de regularización migratoria fueron avanzadas este miércoles por cierto si tú sumas todos esos gentíos te da una cifra bastante cercana a los 6,8 millones de personas de las que habla ACNUR porque luego el gobierno dice que esa cifra está sobredimensionada porque dice que ACNUR cuenta al que pasa por Colombia y luego si llega a Ecuador lo vuelve a contar y luego si llega hasta Perú lo vuelve a contar es decir la misma persona la cuenta tres veces pero si tú sacas las cifras de los propios gobiernos que dicen Colombia dice abiertamente que hay 2 millones de venezolanos bueno aquí está 300 y pico mil por lo menos irregulares más los regulares ¿no? en Ecuador el millón del que hablan las autoridades peruanas los 500 mil de los que hablan las autoridades chilenas ya por ahí estás hablando de 4 millones y medio ¿no? y si luego repartes en el resto de los países pues bueno probablemente tengas una cifra muy cercana a los 6 millones a los 6 millones y medio a los beneficiarios de este proceso se les otorgará la visa de residencia temporal de excepción para ciudadanos venezolanos VIRTE con un plazo de dos años renovables por una única vez la primera etapa está dirigida a ciudadanos venezolanos y su grupo familiar que hayan ingresado legalmente a Ecuador antes del 1 de junio cuando fue emitido el decreto del nuevo proceso de regularización migratoria en su mayoría tienen caducada la visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias VERU expedida durante el anterior proceso de regularización o la residencia temporal UNASUR luego desde el 16 de noviembre será el turno de los ciudadanos extranjeros de otras nacionalidades que hayan ingresado legalmente al país desde el 17 de febrero de 2023 podrán regularizarse los venezolanos que hayan entrado a Ecuador de forma irregular es decir estos 324.000 venezolanos son solamente los que se registraron legalmente y por eso Ecuador dice que tiene más de medio millón de migrantes venezolanos la familia de Jorge Arispe el venezolano joven venezolano de 26 años que les contaba ayer que murió tratando de cruzar el río Bravo en Estados Unidos requiere 25.000 dólares para repatriar su cuerpo la petición la abrió Natalia Álvarez prima de Jorge Antonio quien lo recuerda en el escrito del Go For Me como un caroreño venezolano amable cariñoso respetuoso amigo de todos servicial y sobre todo soñador un sueño que quería cumplir al emigrar era poder seguir ayudando a su madre y hermana quienes dependían económicamente de él los familiares de Arispe Sierra Alta no cuentan con los recursos necesarios para costear los gastos de la repatriación por eso piden ayuda para que su madre hermana novia demás familiares puedan despedir a Jorge Antonio en Carora su ciudad natal ubicada en el estado Lara al occidente de Venezuela y un estadounidense preso en Venezuela solicita ayuda a Biden dice nadie debería ser abandonado según indicó el departamento de estado de Estados Unidos hasta junio de 2022 se había confirmado la detención de al menos 11 ciudadanos de esa nación en Venezuela un abogado originario de Los Ángeles Estados Unidos privado de libertad en Venezuela solicitó la ayuda del gobierno de su país por medio de un mensaje grabado escondidas desde la cárcel en la que se encuentra a través del material audiovisual obtenido por la agencia internacional Associated Press Eivin Hernández expresó que se siente olvidado por el gobierno de Estados Unidos mientras enfrenta la justicia venezolana recordando que las relaciones bilaterales entre ambas naciones se encuentran en constante tensión la información señala que el ciudadano estadounidense quien ha estado detenido durante 5 meses en Venezuela detalló ante la cámara que se ha dedicado los últimos 15 años al servicio público como empleado de la Defensoría Pública del Condado de Los Ángeles donde siempre buscó un trato justo para personas que a menudo no tenían un centavo Hernández indicó que no es el único preso oriundo de Estados Unidos y explicó que han transcurrido algunos meses desde que él o cualquiera de sus compatriotas en la misma situación pisaron por última vez un tribunal y no tienen esperanzas de tener un juicio justo nadie debería ser abandonado cuando más lo necesita y cuando está más vulnerable sin embargo no creo que mi gobierno sienta lo mismo por mí o sus conciudadanos a Severo Hernández en la grabación que reseña AP este lugar tiene como fin destrozarte psicológica y espiritualmente dijo con respecto al lugar de su reclusión una cárcel de máxima seguridad en la que también se encuentran recluidos opositores al gobierno de Maduro según datos de la agencia el estadounidense indicó que la incertidumbre el aislamiento y las violaciones a los derechos humanos le están pasando factura por lo que ya dos estadounidenses recluidos en el mismo centro penitenciario intentaron quitarse la vida mientras que un tercero sufre colapsos mentales a diario solo recordar que cuando Alex llegó a Estados Unidos a las 48 horas estaba judicializado que está en una cárcel donde sabe que no lo van o por lo menos espera que las autoridades lo protejan sabe que no lo van a matar donde tiene sus tres comidas al día etcétera ¿no? porque después dicen no Alex sabe está secuestrado y entonces ¿cómo están estos señores? ¿cuál es la situación de estos señores? si Alex sabe está secuestrado 6.53 minutos ya nos vamos Fuerza Vecinal alertó sobre la devaluación en Venezuela este problema se me está yendo rapidísimo hoy los venezolanos somos más pobres que hace un mes son declaraciones del alcalde Elías Sayeg y para cerrar este bloque un alcalde que era de Fuerza Vecinal Emilio Velásquez del municipio Gómez en Nueva Esparta y anunció su intención de inscribirse en el PSUV en declaraciones ofrecidas en Circuito Play difundidas en redes sociales Velásquez dijo que contra él habla la gente de Fuerza Vecinal basada en mentiras y argumentaciones falsas jamás y nunca he pertenecido a Fuerza Vecinal nunca me inscribí admitió el dirigente político que además no niega su matrimonio con el oficialismo esta misma semana representantes del partido Fuerza Vecinal y miembros de otros partidos de oposición anunciaron la salida definitiva de Velásquez de las filas de la política subrayaron como argumento que el alcalde de Gómez está alineado con el PSUV algo que consideran obvio de saberlo posar con los pesubistas en las elecciones de líderes de comunidad de hace 15 días 6.54 minutos titulares de la mañana RCR 750M volveremos a hacer 750M cuando vuelva a la democracia a Venezuela a Venezuela hay menestares en la dirección de la estación Don Julio Pinto en los controles quien les habla Pedro Garciotero hacemos este programa que llega a ustedes por cortesía de Equimédica Alquiler de Equipos Médicos y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova Garantía Integral para el Bienestar de su Mascota hablarles de Equimédica Alquiler de Equipos Médicos momento de publicidad porque en Equimédica Alquiler de Equipos Médicos tenemos el alquiler de ese equipo que usted necesita para usted o para un familiar a quien usted tenga hospitalizado en el hogar ingrese a nuestra cuenta arroba equimédica guión bajo alquiler equimédica guión bajo alquiler en Instagram para que usted observe toda nuestra oferta de productos y servicios o si no sencillamente haga la llamada 0412-806-2591 0412-806-2591 porque también vendemos esos mismos equipos a nivel nacional si usted los necesita Equimédica Alquiler de Equipos Médicos tiene todo lo que se requiere para el paciente hospitalizado en el hogar y lo ofrece en alquiler en Caracas y en Menta para todo el país y a hablarles del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova más de 30 años atendiendo animales de todos los tamaños el buen doctor Alfredo Cova les ofrece servicios de odontología veterinaria laboratorio clínico veterinario cirugías electivas atención nutricional planes de vacunación y mucho más incluyendo por supuesto la policía la peluquería canina 0414 127 7 9 4 7 0 2 12 6 6 1 15 4 6 en la avenida Arturo Michelena de Santa Mónica calle Manuel Díaz con Damas o Villalba allí se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova garantín integral para el bienestar de su mascota titulares para cerrar solo titulares fuertes lluvias provocaron más de 400 daños en vivienda de daños más de 422 viviendas del estado Aragua esto es en la zona de Magdaleno 400 viviendas afectadas por inundaciones transportistas caraqueños acordaron nueva tarifa del pasaje mínimo urbano a partir de hoy usted pagará tres bolívares por el pasaje mínimo urbano revender gasolina dejó de ser negocio en la capital petrolera de Venezuela y estamos hablando de Maracaibo y esto habla de cómo se ha recuperado de alguna manera el mercado petrolero el mercado de gasolina en el país incautaron embarcación a la deriva con 4000 litros de combustible en el estado de Anzuategui y menos mal que no se sobró y no contaminó el mar el chavismo reinauguró el teleférico de Mérida y se quedó varado en su primer recorrido y hice una nota de la corresponsalía de la patilla un tercio de Pakistán está bajo el agua con más de 1130 muertos hay una enorme operación de rescate en el país donde la ayuda internacional comienza a llegar muy lentamente familiares desconocen integridad de presos políticos recluidos en el rodeo 2 ayer había una requisa de la zona de presos políticos tras la difusión de un video de uno de los detenidos que cuenta con una boleta de escarcelación y exigía su libertad y para terminar enfrentamiento en la cota 905 dejó dos presuntos antisociales abatidos se desconoce la identidad de los mismos hasta los momentos 6.57 minutos que este día sea todo lo que ustedes esperan ya ven como está el solazo sabroso si Dios quiere nos encontramos mañana chao informe rcr presentó titulares de la mañana con pedro garcía oteo rcr 750 am porque lo bueno une el siguiente espacio educativo está dirigido a niños niñas y adolescentes rcr presenta una tierra azul esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos una producción nacional independiente de jimmy stone reveron certificado 18.804 un equipo de paleoantropólogos españoles cree haber encontrado el caso de anemia más antiguo que se conoce lo sufrió un niño de unos dos años que vivió en la garganta de Oldavi en Tanzania en África hace 1.5 millones de años por aquella época esta zona la ocupaban algunos de los primeros ancestros humanos que se conocen por eso lo llaman la puna de la humanidad la enfermedad de aquel bebé podría demostrar ahora que aquellos homínidos de África no eran vulgares carroñeros como se pensaba sino cazadores que se humanizaron precisamente gracias al consumo de la carne el yacimiento Sam Howard con hongo donde se hallaron los restos se encuentra en la garganta de Old Dubai sé que esto puede horrorizar a los vegetarianos pero sin carne no habría posibilidad de tener un cerebro tan grande como el que tenemos hoy en día así resumen Manuel Domínguez Rodrigo arqueólogo de la Universidad Complutense de Madrid y coordinador de las excavaciones en Old Dubai y dice comer carne nos hizo humanos wow hace dos años el equipo español destapó dos pequeños huesos de un cráneo infantil que cabría en la palma de una mano resultaron ser dos fragmentos del parietal la que está arriba y detrás de las orejas pertenecieron a un individuo muy joven del que no se pudo averiguar el sexo lo que sí pudo hacer el equipo fue analizar las lesiones que presentaba en el hueso y diagnosticarle anemia por falta de consumo de carne según el estudio esta patología es la prueba más antigua y concluyente de que el consumo de carne era ya fundamental para estos ancestros humanos más aún los expertos creen que esta anemia demuestra que los homínidos de Olduvai necesitaban la carne de forma constante por lo que eran cazadores habituales y no carroñeros ocasionales como apoyan otros expertos el cráneo del infante presenta unas lesiones conocidas como hiperostosis porótica estas marcas pueden ser evidencia de muchas enfermedades entre ellas el escorbuto la infección por parásito y la anemia se le hicieron escáner a los huesos y se fue descartando diagnósticos hasta que solo quedó en su opinión uno válido aquella niña murió por falta de vitaminas B9 y B12 cuya fuente en la sabana africana es la carne este tipo de anemia se conocía muy bien gracias a restos del neolítico la edad de bronce la época romana en sociedades sedentarias donde se consumía mucho carbohidrato y podía haber un déficit de carne donde es muy rara es en las sociedades de cazadores y recolectores los homínidos se humanizaron por comer carne wow Moisés Naim en Efecto Naim Hola soy Moisés Naim desde Washington y y y y